de la pausa, le cuento, Guillermo del Toro, nuestro gordo del toro, uno de los 100 personajes más influyentes según la revista Time, es el único, el único mexicano en esta lista. Disculpen usted, también está la actriz transexual chilena, Daniela Vega, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Otras personalidades influyentes son Donald Trump y Kim Jong-un, el ex empleado de Cambridge Analytica, Christopher Whaley, así como los sobrevivientes del tiroteo en Parkland, Florida. Pero el único mexicano en los 100 de esta vez, de este año, según la revista Time, se llama Guillermo del Toro.